Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder Segunda temporada en YouTube Los libros que cambiaron mi vida José Bobadilla Campus Virtual Suscríbete La vida que yo quiero vivir no es la vida que viven los demás No es la vida que me impone nadie No es la vida que me impone la tradición Ni es la vida que me impone la educación Ni es la vida que me impusieron mis padres Ni es la vida que me imponen los vecinos Es la vida que a mí me da la gana vivir Y eso es un acto de libertad impresionante Es la vida que a ti te dé la gana vivir Es la vida que a ti te dé la gana vivir Es el sueño, es la aventura que tú quieras vivir Porque la vida dura solo un ratito Y no vale vivir La vida ajena No vale vivir la vida de otro No vale vivir la vida de otro No vale vivir la vida de otro No vale vivir para nada Ni un minuto La vida de otro Pregúntense cuántos seres humanos allá afuera Viven la vida de otro Vidas prestadas Vidas prestadas Y una de las cosas lindas que recuperamos con este negocio Es que aprendemos a vivir El papel que nos tocó vivir Y lo elegimos nosotros porque ni siquiera Angway no lo da Lo tenemos que descubrir nosotros Nosotros mismos tenemos que diseñar el papel que queremos vivir Lo que hace el negocio es que nos da la libertad Para lograr descubrir ese papel Para muchos es tener carros y tener casas y tener Eso está bien En mi caso Pues eso no me mueve No me mueven los carros Yo veo los carros y digo Pues eso no me mueve Bueno me mueven cuando me llevan a un sitio y a otro Pero no me mueven a hacer el negocio por comprar carros Por eso jamás les he mostrado casas Porque cuando yo veo que la gente hace el negocio por casas Y no lo hago en son de crítica Porque tienen el derecho por supuesto En mi caso A mí no me mueven tener casas de 80 cuartos Pero digo Que pereza para barrer todo eso No me mueven ese tipo de cosas Me mueven otro tipo de cosas Me mueve ayudarle a buscar el norte a una persona Me mueve dañarle el coco a alguien Me mueve desbaratarle los paradigmas a alguien Me mueve ver a esa persona tiesa Que no cree en esto Que detesta esto Y yo digo Ay ya lo veré Ya lo veré Haciendo demostraciones de productos Ya lo veré Ya lo veré Yo cuando veo gente exitosa y bonita Se orinó alguien en la parte norte Yo cuando veo gente exitosa y bonita Yo digo Que increíble No sabe lo que yo hago Trabaja para Bianca Y eso para mí se vuelve un reto Que cosa más alucinante Cuando el coco se les empieza a alborotar Cuando empiezan a soñar Cuando empiezan a cuestionarse Cuando empiezan a creer Cuando empiezan a tener las primeras acciones Cuando empiezan a comportarse como niños en el negocio Como bebés en el negocio Soy piloto Todo el mundo me hace caso Menos los prospectos Es que manejabas un aparato Pero ahora Vas a aprender a manejar la voluntad humana El sueño de otro El amor de otro El cariño de otro El respeto de otro Y eso es mejor que manejar un pinche avión Y el reto del piloto entra allí Por eso cuando entramos al negocio Y tenemos un norte Felicidad total Cuando entramos al negocio Y tenemos un norte Felicidad total 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 Felicidad total